¡Ah! ¡Después de diez mil años estoy libre! ¡Es hora de conquistar la Tierra! Alfa, Rita escapó. Necesitamos un equipo de adolescentes con energía. Power Rangers Go, go, Power Rangers Mighty Morphin, Power Rangers Go, go, Power Rangers Go, go, Power Rangers Go, go, Power Rangers Tres, y ahora seguimos con medio giro. Hacia el otro lado, y continúen. Con fuerza. Una vez más, medio giro. Hoy les ofrecemos una música diferente. ¿Cómo se sienten? Bien. No escucho. Bien. Aún no escucho. Bien. Y media vuelta. ¿Cómo se sienten todos? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 de conocer chicas. ¡Ay, detesto esa música! ¿Música? ¡Ya sé! Voy a exterminar a esas Power Rangers con música. ¡Qué mala suerte, Billy! ¿Estás bien? Mi amigo el genio, ¿qué pasa? Bueno, me intriga la modulación rítmica, pero me siento impedido en la coordinación de movimientos en los miembros. ¿Qué dice? Que no sabe bailar. Exactamente. ¿Están listos, muchachos? ¡Vuelta! 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 Por poco me haces caer. ¡Pueden descansar un segundo! ¿Qué pasó? ¿No diste la vuelta? Y Bert chocó contigo. Lo siento, olvidé señalar los movimientos. Es mi culpa. ¿Crees que es tu culpa? Porque eres diferente. Eres muy buena bailarina. Y hasta las personas que escuchan cometen errores. Izquierda, derecha, vuelta. Hacia el otro lado. No, ahí. ¿Atrapar con música a los Power Rangers? Suena algo peligroso. ¡Finster! ¡Oh, Finster! Sí, su odiosísima. Trabajo en un monstruo maravilloso que come autos y huele a pescado. Olvídate de eso. Hazme un monstruo musical que hipnotice a esos Power Rangers y los haga caer a mis pies como el flautista mágico. Solo que malo. Oh, mi reina, esa idea es realmente brillante. Sin embargo, los monstruos musicales no son muy complicados. Entonces, ¿no preferirías un porco espín que escupiera fuego, por ejemplo? ¡Oh, no! O me fabricas mi monstruo o te convierto en un ciudadano común. Muy bien, muchachas. Vamos a poner otra canción y con eso terminaremos. Perdona. Muy bien. Atención, todo el mundo. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. ¡Eso es muy bien! Mira qué bien bailan el rap, estas bailarinas. Ahora vuelta. ¡Vuelta! No son ni bailarinas, lo que hacen es muy fácil. ¿Eso crees? Quisiera verte hacerlo. Eso es, muy bien. A la derecha. Izquierda. Derecha. Muy bien, chicas. Uno. Dos. Tres. Oye. Calma, Jason. Calma. Quizá puedas hacer eso, pero intenta hacer esto. Eso es. Giro a la derecha. Ahora a la izquierda. No hay problema. Intenta esto. ¡Vamos! 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 Observa esto. Ven acá Ahora esto Vamos a divertirnos ¡Excelente! No está mal Yo lo puedo hacer Oye, no te preocupes, amigo Puedes comértelo Yo ya no quería De acuerdo, ya acabó la clase Vámonos o perderemos la película Y más vale que te vayas rápido Nadie se burla de mí ¿En serio? ¿Entonces qué hemos estado haciendo? ¿Ya tienes a mi monstruo? La espera está causando estragos a mi belleza natural Sí que sí Lo llamo el gnomo melódico Es una criatura espantosa Que toca un acordeón hipnótico El plan es hipnotizar a algunos chicos y atraparlos Y cuando los Power Rangers vayan al rescate Usarás su música para ponerlos en tus manos ¡Entonces ataquemos! Esta vez más te vale que funcione ¡Qué viaje! Ahora tengo que preparar mi instrumento Voy a practicar un poco Vamos al centro comercial Dicen que hay una gran barata ¡Oigan, chicas! ¡Vámonos! Hasta luego, Ernie Hasta luego Cuídense mucho, ¿eh? Adiós ¿Podemos pasar antes por mi casa? Bueno Debo pedir permiso Vengan conmigo, preciosas Rita quiere jugar Vamos No pueden resistirlo Y tampoco podrán los Power Rangers Una vez que los Power Rangers Escuchen mi melodía mágica Estarán por completo bajo mi poder Así que vengan, preciosas Vengan a bailar Y ayúdenme a sellar el destino De los Power Rangers ¡Síganme! ¡Síganme! Rita, espera ¡Siganme! ¡Siganme! Trata de decirnos algo. ¿Le entiendes, Ernie? ¿Señas? ¿Sí o no? ¿Qué? ¿Qué? Auxilio, mis amigas, peligro. Te ayudaremos, no te preocupes. ¡Vamos! ¡Todos a bailar! ¡Debemos festejar nuestra próxima victoria! ¡Bailen para mí, preciosas! Ya que mañana bailarán para nuestra emperatriz Rita, después de que acabe con los Badware Rangers. ¡Comida! ¡Quiero comida! ¡Tengo hambre! ¿Este ya cree que es el jefe, no lo crees? Solo espero que su plan funcione. ¡Oh! ¡Olvida el plan! ¡Él sí sabe dar una gran fiesta! ¡Bailen con las chicas, patrulleros! ¡Quiero toda una función! ¡Bailan con los patrulleros ahora! ¡Pero pronto estarán bailando con los Badware Rangers! ¡Oigan! ¿Dónde está la comida? Se está cocinando, así que deja de molestar. Solo debo añadir mi ingrediente secreto y... ¡Listo! ¡Ay! ¡Tengo tanta hambre que me comería hasta un bicho! ¡Oh! ¡No es mala idea! Lo tenía reservado para una ocasión especial, pero... ¡Lástima! ¡Oh! ¡Te voy a comer! ¡Ah! ¡Sí! ¡Así está mejor! ¡Y ahora es tiempo de dormir la siesta! ¡Deben estar listos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí están las chicas! ¡Pero dónde están todos los demás! ¡Durmiendo en el trabajo, imagino! ¡Ah! ¡Cómo detesto a esos inútiles! ¡Ay, nos destruirá! ¡Arriba! ¿Quién dijo que podían descansar? ¡Los Power Rangers llegarán en un momento y ustedes no están listos! ¡Me gustaría convertirlos a todos en unos asquerosos sapos saltarines! ¡A trabajar! ¡No puedes ver! ¡Un momento! ¡No vas a escapar tan fácilmente! ¡Ya, ya! ¡Tranquilos! ¡No pasa nada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Descuiden! ¡Lo tengo todo bajo control! ¡Sí! ¡Orfateo a los Power Rangers muy cerca! ¡Podrían atar mis cintas! ¡¿Qué?! ¡Son todos tuyos! ¡Nosotros nos vamos! ¡Adiós! ¿Están ahí? ¡Muy bien! ¡Oculta, Toninizo! Quiero que te ocultes bien y esperes, ¿entendido? ¡Corre! ¡Listos, amigos! ¡Metamorfosis! ¡Mastodonte! ¡Taradáctilo! ¡Gricerato! ¡Tigre colmillos de sable! ¡Niranosaurio! ¡Power Rangers! ¡Se acabó! ¡Suelta a las chicas! ¡Hi! ¡Hi! ¡Hi-hag! ¡Hi-hagas! ¡Ahora! ¡Suelta a las chicas! ¡Hachos de poder! ¡Arco de poder! ¡Targas de poder! ¡Arancas de poder! ¡Espada de poder! ¡Megapower! ¡Sí! ¿Creen que pueden vencernos? ¡Eso está por verse! ¡Necesitamos el Dynapower! ¡Ahora! Bien. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Rangers, repórtense! ¡Aquí Zack! Todos los sistemas funcionando. ¡Aquí Billy! ¡Estoy listo! ¡Trimi está lista para bailar! Kimberly, me encanta esta parte. Le daremos un poco de Megazord. Enciendan sus cristales. Usaremos modalidad de combate. ¡Power Rangers! ¡Listos! ¡Sincronía! ¡Dos, uno, ahora! Parece que el rescate está en camino. ¡No! 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 ¡Cambien a modalidad de combate! ¡Secuencia de Megazord inicia! ¡Megazord activado! ¡Escóchenme música y caigan en mi poder! ¡Bien! ¡Usaré la Megazord! ¡Cuánto turno! ¡Estás perdido! ¡Muy bien! ¡Bien, Power Rangers! ¡Vamos por las chicas a la cueva para que regresen a su casa! ¿Pues qué pasó? Melissa pidió ayuda. Un monstruo horrible. Las hipnotizó y las atrapó en la cueva. Así que sin ella y los Power Rangers... ...nunca nos hubieran encontrado. Te debemos mucho. Lo hiciste muy bien, Melissa. Oigan, vamos a tomar una soda. ¡Sí, vamos! ¿Por qué no puedo confiar en ustedes, Alcornoques? ¡Esto es culpa tuya y también tuya! ¡El mayor de los inútiles! ¿Por qué conservaré a estos? ¡Me están volviendo loca! ¡Chachos! Y después fue... ¡La casa invita! ¡Ah, gracias! ¡Muy bien! ¡Por nuestra invitada de honor! ¡Para Melissa! ¡Esto era favoroso! ¡Sí, para Melissa! ¡Sí, para Melissa! ¿Qué? ¿Qué? Le dijiste que tu perro huele mal. Necesito más práctica. ¿Qué dice? Que si quieres bailar. Ah, no, no puedo. ¡Ah, sí, con amor! ¡Ve a bailar! ¡Ve a bailar! ¡Ve a bailar! ¡Eso! ¿Sabes, Al? Al decir verdad, el lenguaje a señas no es difícil de aprender. Cierto, y te abre todo un mundo de posibilidades. Además, podemos aprender mucho de Melissa. Siempre pensé que Melissa era muy inteligente. Luego sacó a sus amigas. ¿Y ahora? ¡Bravo! Tiene un talento increíble. ¡BAS! 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 Gracias por ver el video.